Y bueno, el día de hoy se encuentra una invitada muy especial con nosotros, Liliana Arroyo, por parte del Comité de Bienestar, quien nos trae información, más información relacionada con vacunas. ¿Qué nos trae hoy con vacunas, Lili? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Y pues sí, traemos aquí información para todos ustedes acerca de una nueva clínica de vacunación que vamos a tener en Comité de Bienestar este julio primero. ¿Julio primero? Sí, vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en las oficinas de Comité de Bienestar en San Luis, Arizona. Estamos localizados en el 963 este de la calle B en San Luis. Y pues más que nada venimos con este mensaje nuevamente de salud para todos ustedes quien no se ha vacunado ahorita, que sí tenemos un índice no muy elevado, pero sí lo tenemos de personas que aún no se han vacunado, quizás por alguna, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Quizás de enfermedad, quizás por la razón que sea, nosotros traemos este evento ahorita para todos ustedes. Vamos a tener Pfizer y Moderna. Esto todo el tiempo vamos de la mano con lo que es el Departamento de Salud y también estamos con UnidosUS, que es una organización nacional. Estamos trabajando en conjunto para llevar estas clínicas de vacunación y sobre todo este mensaje y de que se vacunen todas las personas. Estas son las siguientes dosis, son las segundas dosis para las personas que acudieron en junio 10, pero también el Departamento de Salud lo está abriendo para las personas que quieran aplicársela por primera vez, Pfizer y Moderna, Zvaldo. Pfizer y Moderna, este jueves. Es este jueves. Esta semana. Esta semana hay que vacunarse. Que no, mire, prográmese así mentalmente, que de esta semana no pase sin vacunarme contra el COVID-19. Es el jueves. Ya estamos, pues bueno, mañana. 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 Pues mañana, ahí, mire. Yo pensé que todavía andamos el lunes, Lili. No, hoy es miércoles. Mañana, jueves, y ahí los vamos a estar esperando. Afortunadamente, ya, ombligo de semana, qué rápido. Vacúnese. Hay que vacunarse. Lili, mayores de 12 años también pueden ir. Sí, los tenemos. Este espacio está abierto para los niños de 12 años y hasta adultos. Les vuelvo a repetir, es vacuna Pfizer y vacuna Moderna. Son las que van a estar a partir de las 9 con una terminación, una duración hasta las 12 de mediodía. Y esto por las altas temperaturas que estamos ahorita sintiendo. También lo estamos haciendo mamás, papás, por favor, si están escuchando ahorita esta información. Mañana, jueves, primero de julio, vamos a estar antes de irnos de vacaciones. Si no nos hemos vacunado, si no han vacunado a los niños, este es un gran momento. Recuerden que los espacios están abiertos. Ustedes nada más, si tienen la oportunidad de tener internet, en vacunas.gov, ahí les dan todos los espacios de las clínicas que están ahorita vacunando. Es correcto. Pues ahí lo tienen facilísimo. El día de mañana, de 9 a 12 de mediodía, ya no hay pretexto directamente ahí en el Comité de Bienestar. ¿Alguna otra información, Lili? Que estamos esperándolos con los brazos abiertos y el mensaje de Comité de Bienestar para todos ustedes es, si no se han vacunado, por favor, aún es tiempo. Vamos a retomar nuestra normalidad poco a poco, todos juntos como un compromiso. Ese es nuestro mensaje del día de hoy. Muchas gracias, Osvaldo, por la oportunidad y ahí los esperamos, Comité de Bienestar, mañana en punto de las 9 de la mañana. Muchas gracias, Lili, por ese mensaje. Hay que vacunarse, ya no hay pretexto, ya no hay más, ya es momento, ya se está tardando si no lo ha hecho. Muchas gracias, Lili, por asistir el día de hoy. Volvemos con ustedes en unos momentos.